Ya se van los estudiantes a sus mozas a rondar ilusiones y nostalcias que después recordarás. Yo refino en Santiago aguas tristes de una albena que llorando está gritada en un corazón de verdad. Llora, llora, Rosa mía, bajo el cielo de Santiago un amor se va prendiendo y es haciéndose normalio. Llora, llora, Rosa mía, bajo el cielo estrella son tus ánimas, las hermanas que a la vez se van variando. Las estrellas escucharon un mundo de camión, que a las lágrimas de línea que lloraban por su amor. si estuviera antes ya lo canta y soñeando y no va mojado, las calles ya no le oyen y no sobre Santiago. llora, 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 rosalía, bajo el cielo de Santiago un amor se va perdiendo y es haciéndose el orgullo. llora, 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 Rosa mía, bajo el cielo estrella son tus lágrimas las verdades que amanecen que fe no le vaya llora, 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 a la ciudad más bonita de España. La playa estaba desierta, el barba ya va a tus pies, cantando conmigo y cantando para ti, para que saber. La playa estaba desierta, el barba ya va a tus pies, cantando conmigo y cantando para ti, cantando conmigo y cantando conmigo. Come tu sombrero y póntelo, vamos a la playa de la cabina del sol. Come tu sombrero y póntelo, vamos a la playa de la cabina del sol. Sí, por lo poco, sí, por lo poco, sí, por lo poco, sí, por lo poco. La playa de la cabina del sol. 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 La playa de la cabina del sol.